Vamos a ver, mañana tenemos el concierto de Nesco Marazzi, si gustan darse una momentita por ahí, está muy padre, hay mucho que ver, mucho que comprar, y bueno, vamos a estar participando ahí a las 7 de la noche, los invitamos a todos, muchísimas gracias Adrián, y bueno, otra vez, ahora sí, fuerte aplauso para todos que hicieron un gran esfuerzo, para Nesco Marazzi fue su primer concierto, y pues representa el estar aquí tratando de hacer el día de los nervios y todo para presentarse al público, muchísimas gracias a ustedes también, un fuerte aplauso por su apoyo, por los ensayos, por tanto que nos ayudaron en el cargo de este evento, y gracias, muchísimas gracias por su apoyo. Gracias por ver el video.